A mí me gusta tomar y emborracharme también, pero me gusta cuidarme, andar todo el tiempo al cien, me gusta ser muy activo, porque yo me quiero bien. A mí me gusta tomar y emborracharme también, pero me gusta cuidarme, andar todo el tiempo al cien, me gusta ser muy activo, porque yo me quiero bien. Cada quien tiene sus gustos y defiende lo que quiere, yo solamente disfruto la vida con sus placeres, no se puede ser perfecto, uno hace lo que se puede. A mí no me espanta nada, no me detiene el mal tiempo, nunca me agarran dormido, ando haciendo lo que quiero, haga calor o haga frío, siempre me miran contento. Yo no soy como los gatos, yo solo tengo una vida, por eso yo la disfruto, pero todo con medida, si es que ir a eso un rato, que sea buena y escogida. Cuando me llegue la hora, de que yo cuelgue los guantes, yo quiero irme contento, cuando tenga que marcharme, por eso aprovecho el tiempo, antes de que se haga tarde. Cuando ya me estén llevando, con destino al más allá, de favor solo les pido, no me vayan a llorar, cuídense y gocen la vida, antes que llegue el final.